Música Que nos atiende la directora de aquí y todo eso tal vez nos lo den por escrito O sea que ellos sean garantes de que esos referimientos que nosotros estamos haciendo sean cumplidos ¿Qué se va a hacer? Nos escribieron aquí que si esos insumos le llegan, la alimentación llega al penal Ellos allá van a tomar video y lo van a transmitir para que nosotros estemos tranquilos de que si están llegando Que sea verdad, que sea verdad Porque eso apenas fue aprobado, creo que esta mañana, ok Entonces vamos a mantener la calma, no se vayan Vamos a esperar que vengan el equipo